Yo soy Sofía Escobar Estigarribia, también compañera, es compañera de colegio, de toda la secundaria de Nelson. Estamos aquí todos los compañeros para apoyarle, para que él sepa que le queremos mucho, que siempre le quisimos mucho. Somos muy unidos y nos seguimos queriendo mucho. Y todos esos recuerdos que hemos vivido nos pueden quedar de vale. Así que le conocemos a Nelson, pero como decía la profe Miriam, desde antes, desde su época de estudiante, le conocemos en su integridad, le conozco como amigo, le conozco a su esposa, a sus hijos. O sea que él tiene testimonio de vida y Dios sabe. A veces hay cosas que no tenemos explicación, no sabemos humanamente explicar por qué nos suceden ciertas cosas. Ciertas situaciones que tenemos que atravesar. Nelson pasó muchas luchas en su vida personal y eso le hace grande también, ¿verdad? Y saber cómo sortear las dificultades, eso también nos hace grandes, no solamente como profesionales. Detrás de un profesional está su calidad de vida. Y yo quiero hablar de esa calidad de vida de Nelson. Yo puedo dar fe, puedo dar testimonio, porque le conozco, le conocemos todos acá. Y es eso que quería compartir con ustedes. La otra parte, la calidad de vida como persona de Nelson. Entonces, ya la profe habló como profesora, otros hablaron como estudiante. Me alegra verles a muchos que hace mucho no les veía también acá en esta ocasión. Así que Nelson, te queremos, te apoyamos, oramos por vos. Sabemos de tu fortaleza y sabemos que Dios está escuchando todo lo que estamos diciendo. Gracias. Gracias.